Bueno, lo Cosquín me sentí maravilloso, Cosquín. Y ustedes lo vieron por televisión, fue extraordinario. Tuve miedo porque tuvimos muchos problemas con Cosquín. Yo estuve cinco años, porque dos años no pude levantarme de la cama. Estuve en cama hasta hace poco tiempo, no vaya a creer. Hasta agosto, octubre, tiempo, que me empecé a levantar. Quise caminar hasta la esquina de mi casa, no podía caminar. El dolor era tremendamente fuerte en la cintura. Me roto unas vértebras y entonces no me pueden operar, no me pueden poner yeso. Solamente se cura con el corsé, que hoy no me lo puse porque tengo que andar muy poco acá. Pero cuando salgo tengo que andar mucho y tengo que andar con el corsé. Entonces, una de las primeras personas que hablaron para ir a Cosquín ha sido a Fabián, para que yo vaya. Y yo sabía que yo este año tenía ganas de ir a Cosquín. Y además tenía ganas de venir a este festival, que hace tantos años que por otro lado no venía tampoco. Yo no sé cuántos años hace que yo no vengo acá. Siete años, más o menos. Sí, 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 siete años. ¿Cuál es la verdad? ¿97? ¿Con Charlie? Ah, no, pero ahí canté cuatro canciones con Charlie. No, muy poquito. Yo canté con Charlie, yo era invitada de Charlie ahí. Y que me puso cuatro tonos más abajo hablando de tu corazón. Y yo lo único que hacía era mover la boca. Movería, no. Entonces María le dijo al chofer del auto, cuando la señora salga, ella se sentó ahí, usted inmediatamente salga la primera y vamos, vámonos. Claro, pobre Charlie cuando me vio salir, yo estaba dando vuelta a esa parte de la cancha y se sintió mal, se sintió dolorido. Pero no le invitó a tirarse la pileta. No, 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 después fue lo de la pileta. Y resulta que yo estaba con mi mamá en Tucumán. Y dice, ve a Charlie García que se tiró de arriba de una pileta del séptimo piso. Ay, digo, Dios mío, se mató, se mató. Cada cosa que recibo de Charlie es un dolor, es una cosa tan tremenda, le digo, que a mí me duele mucho, me duele mucho porque él, cuando está conmigo, es otra persona. Fuimos a sacarnos fotos para la revista Gente y él se vino a sentar a la par mía. Y le dijo, Fabián, ¿yo me traes un whisky, por favor? Y después le pusimos un asientito porque si no tenía que estar sentado en el suelo ahí. Y están las piernas tan altas, largas que tiene. Y realmente, después cuando llegué a Punta del Este, él había tenido el problema de que le había pegado al fotógrafo. Le pegó, le pegó. Entonces el fotógrafo le decía, ¿y vos qué hacía? Le sacaba fotos. Pero ¿y vos qué volvías? Le sacaba fotos. Y le digo, bueno, pero si le sacan fotos. Y él le dice que no le saquen fotos. No venía de una misa Charlie García, venía de una guata a las 8 de la mañana. Entonces hay que tener también cuidado y respeto con la privacidad de la gente y con las particularidades de cada uno. Porque todos los seres no son iguales, no tienen los mismos gustos, los mismos sabores para alguna comida, para algunas cosas. Y yo creo que lo que ha pasado esa vez acá en Mendoza ha sido una cosa que nos ha causado un miedo de terror. Yo estaba en Tucumán porque fue dos días después que yo me fui. Sí, entonces yo estaba en Tucumán, yo iba a verlo a mi mamá en Tucumán. Y bueno, fue duro, duro verlo tirar a la pileta porque yo pensaba que estaba muerto realmente. No, salió lo más contento. Y realmente ahora se tiró creo de una escalera, cosas, hace cosas de niños. Mercedes, a propósito de esto, Guaraní declaró en la provincia, con respecto, no lo nombró a Charlie, pero dijo que el mejor rockero nacional era el más drogadista. ¿Qué opinas de eso que dijo Guaraní? Hay muchas maneras de drogarse, también el vino es una droga de visión, también el vino es una droga y entonces yo no quiero hablar de Guaraní, pero Guaraní no es de lo que debe hablar Charlie García, primeramente que están en distintas ondas. Charlie ni lo conoce a Guaraní, creo. Entonces, creo que no se debe hablar de la gente que está agarrada en alguna cosa, tanto en el vino como en las drogas, no se debe hablar porque es muy difícil salir de algunas cosas. entrar, puede entrar, como dice él, para entrar es fácil, salir es lo que cuesta. Y bueno, sí, salir es lo que cuesta, realmente. Muchas gracias. ¿Por qué volvió después de 15 años? ¿Por qué me contrataron? ¿Por qué me contrataron? ¿Pero tenían ganas de volver además de...? No, no, es que yo empecé ya a trabajar el año pasado en la Casa de Gobierno en el Salón Blanco. Ahí me probé. Estuve menos mal que cuando estuve con la senadora por Mendoza, que me presentó en el Congreso. Estuve con la señora del Presidente y a la par. Cosquín lo superó. Voy a cantar con Pocho Sosa. Mi gran acompañante de siempre, Otoño Mendoza, y voy a cantar la de Viña, El sueño de la vendimia, que es bellísimo, que lo canté en Cosquín también. No sé, vamos a ver qué repertorio preparó Pop y Espatoco, que aparte de tocar los teclados, él dirige la banda, ¿no? Que son de cuatro personas, pero son ocho, porque en realidad son iluminador, sonidista, otro sonidista para el escenario, bueno. ¿Y ahí? ¿Ah? Hay dos invitados más. ¿Sabe quién está? Este, Barriento. Sí. Vamos a cantar, Celador de Sueño. Celador de Sueño. Es muy linda la canción esta. Y voy a tener un invitado ilustre, Piero. Vamos a cantar, soy pan, soy paz, soy más. Dios quiera que le traiga esto, la tranquilidad y la felicidad a Piero. Ha estado pasando mal momentos, malos momentos. Entonces, ojalá vuelva a entrar en el corazón del pueblo, como yo digo, en una chacarera. Sácame chacarera, para que yo vuelva al corazón de mi pueblo. Sácame chacarera, para que yo vuelva al corazón de mi pueblo.